Esta sí, esta no, esta no, tampoco esta El hoja en la cara, como cuando no puedes bailar y te hacen burla Esta no, como cuando te agarra la chiripiorca Esta sí, esta no, esta no, esta tampoco Diga como estaba diciendo Lisette, gente, bienvenidos, aquí que está, buena, buena Hola gente, como están, aquí está Oscar inventando, miren gente, ya me quería relajar el cake y el, hagamos otra Estamos ahorita tratando de hacer otro arreglo, porque se están vendiendo como pan caliente Mentira, todavía no Entonces estamos haciendo, porque la gente le gusta, así solo de agarrar Estamos, dice No, porque yo le ayudé a decidir A decidir, no decidió nada A decidir a bailar, bailando, andado gente, aquí Andado bailando Esta sí, esta no, esta tampoco, y esta menos Te voy a enseñar lo que va a llevar este arreglo Le vamos a poner un croto, petra, croton petra se llama Miren que bonito, tiene los colores del otoño de acá, vio Como fuego Sin nada Y esta resiste más el frío No, pero sí aguanta hasta el final Pero sí aguanta bastante tiempo, sí Sí aguanta Entonces le vamos a poner un poquito de este color, un poquito diferente para que haya un poco de contraste Esta es una celosia, twisted, twisted strawberry se llama Strawberry, color fresa Twisted Twisted Twisted, en inglés, twisted es así como Remolino Algo así Como torcido Como torcido Como torcido Como ella No digo que decir de croton petra, no, pero no es ella, es la planta Y le vamos a poner un chilito ornamental O chile de jardín O amarillo con naranja Sedona san se llama el El color El chile ornamental La clase de color Y como no puede faltar un repollito Porque todos los arreglos de otoño es bonito ponerle un repollito Y la creeping journey Y le vamos, como siempre les digo, los arreglos tienen que llevar algo que cuelga Y decidimos por una creeping journey Miren que bonito Una creeping journey Me voy a poner un, voy a poner el drone ahorita gente, esperen Por, voy Quiero un banquito, denme, Lizeth, ahí está el banquito Entonces vamos a empezar por el, esto sería la, la pieza principal, el croto Es el centerpiece del arreglo Se lo vamos a poner hasta atrás Ajá, como de pared Ajá, como de pared Ajá, como de pared Ajá, como de pared No, vele, sea más chiquito Mamá Ay, mamá Vieron que bien tremendo lidiar con el kinder Entonces, cuando vean las raíces así, gente Cuando vean las raíces así Escarole un poquito ahí Hay que escarolearle un poquito Escaroleyele Entonces eso va a quedar como centipis pero en la parte de atrás, veo De la raíces Ajá, como una Lo pueden hacer iguales los dos para que vean Ajá, así va Para irlos ¿Les gusta mi drone, gente? Miren el drone, por acá lo que no lo vean Ahí estoy, ve En el edredón, dijo mi abuelo Vaya, miren Si gusta, así también es bueno hacerlo porque uno va calculando y los va dejando bien parecido Ajá, cabalita en la misma posición, ¿verdad? Entonces, este, no sé si lo voy a poner enfrente O a un costado, así a la par Ajá O acá ¿Dónde se ve mejor? Sí, como ahí siento yo, ¿verdad, gente? Ah, pues eso vamos a hacer Porque es casi de la misma altura Entonces, escarbamos aquí un poco Ajá, ya se me va a dar las ojitas Solo para que le dé un touch Un toque ahí de otro color De otro tono Y que te quede en espacio para los demás Claro Quise la otra celo así Miren este que hay un cartoncito adentro Yo tengo jamás miedo a andar quitando los cartoncitos No, yo también, pero a veces son menos Es que se quedan pegados Pero yo allá ando encima quitando esos cartones Qué bonito, sí, se está viendo bonito ¿Verdad? Sí Porque es algo totalmente diferente No tiene que ser a ley el mismo color Pero, como dice Oscar Si le ponemos cosas anaranjadas o rojas Se va a perder con esto Sí Y tenemos unas mams, gente, que no han venido Que son un tono verde limón Esas quería ponerle ahí Esas eran ideales No tengo Estamos muy temprano Ay, así O el Creeping Jenny ahí Y el chilito a la par del repollo Para que no se... Creo que el Creeping Jenny lo voy a poner Ajá, más allá Para que pongas el chilito a la par del repollo Frente a la par del repollo Es que más es que si uno se tarda en pensar qué va a poner, va Sí, porque hacerlo no cuesta Y la gente va a decir No, es que ustedes ya tienen una experiencia Pero es que... Háganlo sin miedo, gente A veces... Sin miedo al éxico No, es que una vez se dice Ay, voy a dañar la planta Y le arranco la raíz No Es que a ellas les gusta Así que uno las suelte un poco Sí Y quedó perfecto Miren con las plantas que escogí No me faltó nada Sí, no te quedó Ni te sobró, ni te faltó Quedó pero exacto Bueno, y tú estás Y es que aquí quería el jefe en estas macetas Porque sospecho que las quiere llevar Sí, yo creo que eso es la intención Esa es la idea de él Llevárselas para su casa Entonces Quedó perfecto con las plantas que elegí Miren, quedó Ya voy a bajar para hacer una toma Uy, ya me voy a caer Miren, gente Ahí está, miren Quedó chulo, de precioso De bello, de hermoso Ah, de bello, de hermoso De encantador, de adorable Miren como que es una bicha Con una cola de helado, ve Como que es una cipotilla Con una cola de helado Quedó bonito Quedó diferente Y mucho color, fíjate Mucho color Bastante color, bonito Voy a llevar el dron de este lado Y me elevo yo de un solo Martillazo de la suela Y tú vas a caer Y tú vas a caer Callate, no me estés echando la sal No es que aquí les enfoco bien Cabal a las dos Y tenemos al experto Miren, gente No tan experto, ¿verdad? Porque aquí me... Pero sí, ya sabes bastante Y nosotros aprendemos cada día de vos Porque a vos te preguntamos Oscar y esto Oscar y lo otro Oscar Oye, así uno va aprendiendo Si uno pregunta, gente Uno no aprende Hay que ser un poquito Metiche Va, mira Este te quedó tapadito Un poco el capollo Ajá, como que... Ajá Para que destape el capollo Un poquito Inclinalo, tal vez O con tierra, va Cuando le eches tierra Tal vez va a subir Y si se preguntan, gente Este techo Nosotros le hicimos Ahí está el video Váyanse a los videos De atrás Al principio Ahí está la construcción De esto Con Jocelyn José Miren quién llegó Elizabeth Taylor Panta Blanca llegó Llegó la de pelo rojo Miren Miren, está bonito ¿Va? Así que les digo yo Que aquí Yo pensé que no le iba a caber Todo ahí Mira, ahí sí Lento ¿Bonito quedó? Sí, bonito le quedó Lizeth Yo les... Les estoy mostrando Donde estoy Quienes mi dron Ya me iba a caer Ya me iba a caer No está labrando Por andarme queriendo Es que la artritis No me deja bajarme, gente Qué bonito Este ya aprendió ¿Qué Dios hay que decirle vos? ¿Qué Dios hay que aprendí? Que no le iba a caber Tanto chunch ¿Pensó usted? Lo que más cuesta Es coger Qué es lo que le vas a poner Sí Que todo conviene Eso es lo que yo les digo Que lo que moja no se tarda ¿Va a traer el blower? Please 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 Ah, pues aquí Lo voy a dejar con Este pedazo Lo vamos a hacer más rápido Bueno, después enseñar Lo terminado Me da más Es que estoy parando En este banco Porque lo voy a arruinar Ya vas a ver Que los arreglos Se van a meter Nomás empiece a hacer Un poco de frío Sí Que la gente anda buscando Que sienta la gente Que están en otoño Ajá, recoja todo eso Porque le va Mira, aquí anda La asistente detrás De cámara Ella es la del staff Así como cuando Hacen los videos No crea que anda Un montón de gente Detrás limpiando Ordenando Moviendo Vaya, a ver Como darle las dos juntas Aquí, Oscar Del mismo lado El mechón Ay, así como la tiene Lisset Aquí, a la paz Sí, esta se ve bonita Y es que a Oscar Le gusta así Que esté mojadito Se ve bien bonito Así Fresco, jeve Ajá En el video Se ve que brilla Lisset, Lisset, Lisset Hasta aquí Hi Bye 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 Baja, hacerla más aquí adelante La paro La paro Espera No me va Bye 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 Que chulo Oye Pue, le vas a hacer Una toma Hacerla la toma Así Oye Cua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. El resultado, espero les haya gustado. Este está bien diferente a los demás que hemos hecho. Sí gente, estos son dos arreglos totalmente diferentes. Son si se fijan macetas redondas con otras totalmente diferentes plantas. De lo que tengan se puede hacer. De lo que ellos consigan, de flor de cepazúchil, de cualquier cosa. No se puede hacer. Así quedó bonita. ¿Y no le tenías mucha feba? No. No, pero es que el otro color no le gustaba. A mí ese color y esa textura son menos. Son muy bonitas. Aquí ahí lo dejamos con el video gente. Espero les haya gustado los arreglos. Suscríbanse, denle like, comenten. Cualquier duda que tengan se las vamos a responder lo más pronto posible. Y activen la campanita gente, no se les olvide que tenemos el 70% de gente que no se ha suscrito. Así que por favor un poquito más suscríbanse. Sí. Claro, si les gusta verdad. Sí, pero si les gusta. No es a la fuerza. Así que nos vamos, nos vemos, nos vamos. Nos vemos gente, cuídense, nos vemos en la próxima y venimos con otro video más adelante diferente. Hasta mañana.